Siempre me gustó integrar un grupo musical, como estoy ahorita, como son 16, es uno de mis mayores logros que he tenido, también mi mayor reto es también progresar en la guitarra, aprender, como uno nunca termina de aprender, aprender nuevas cosas, es uno de los mayores retos que me he impuesto. Bueno, mis principales logros, creo que desde que aprendí a tocar piano en el grupo me ha ayudado mucho a avanzar musicalmente, me ha ayudado a estar avanzando en lo que es el piano, tengo mucho, he aprendido demasiado en el grupo y también uno de mis principales retos ha sido seguir aprendiendo en la música, seguir aprendiendo cómo mejorar en mi instrumento y cómo mejorar a nivel musical. Cuando empecé, para mí era difícil superar un método de música, traía bastantes pentagramas, pero como tengo paciencia, lo supere. Creo que el aprendizaje no se acaba, creo que tengo que, yo siempre he soñado con especializarme en el ámbito musical, pero no he tenido la oportunidad porque a estas alturas uno trabaja y tiene otras responsabilidades, yo trabajo con el Ministerio de la Familia, trabajo con el Frente Sandinista en mi barrio, entonces mi sueño, y yo creo que lo voy a cumplir algún día, es seguir profesionalizándome y especializándome en el ámbito musical, estudiando música, teniendo la oportunidad en una escuela de poder estudiar. Bueno, aparte de que yo estoy estudiando, también estoy integrando el movimiento ambientalista guardabarranco, también estoy integrando la música y todo eso, y pues he buscado ajustar mi agenda pues, porque estudio por las tardes, a veces en la mañana me llaman del movimiento, que tengo que ir a tener alguna actividad, en la noche ensayamos también, pero gracias a Dios no he tenido problemas en esto. ¿Tu familia qué es? Me apoyan siempre. O sea, les digo, mire, me voy a ir a tocar allá, vaya. Sí, no he tenido problemas. Sí, pues en la vida musical yo he tenido la ventaja con mi familia, que siempre me han apoyado, siempre han estado apoyándome en lo que es la música, pero también requiere de exigencia, por lo que mi familia, o sea, mi tío es músico, entonces requiere de exigencias, pero también de aprendizaje. Y entonces, por lo menos mi familia siempre me ha apoyado bastante en lo que es la música, y también balanceando mi vida de estudiante y ahorita que pertenezco a la red de comunicadores, pero estoy en quinto año de secundaria actualmente y pues he logrado tener un balance entre todas mis actividades. Bueno, yo logro adaptar bastante mi tiempo. El otro día tenía que practicar con Son 16, tenía que ir a la escuela de música. También estuve con unos amigos, entonces dividí mi tiempo, porque quiero estar con mis amigos, con el grupo y en la escuela, así que busco cómo hacer. Sí, también la familia, en primer lugar. Mi familia me ha visto toda la vida en el ámbito musical y saben que es mi prioridad en muchos aspectos. entonces ellos me han acompañado, más bien ellos me han apoyado para que yo me pueda desarrollar en esta parte. Y me han motivado también para que no lo deje a un lado, porque con tantas cosas que ahora tenemos que hacer, entonces la música no es un modo para vivir, no es un modo para sobrevivir, sino un modo para transmitir un mensaje, para transmitir sentimiento. Eso es lo que ha sido. Entonces la familia está clara y considera que es importante que yo siga creando. Más bien me motivan y me dicen ¿por qué no has compuesto esto? ¿por qué no has hecho una canción para esto? Más bien me motivan. Com��za En Nicaragua avanzamos con Daniel Nuestro canto es rojo y negro, consolidando el porvenir Nicaragua, hoy batalla en el amor Frente al odio que amenaza por destruir el amanecer Nuestra historia permanece en la memoria en construir Con la voz de Carlos y Leónel para hoy defender Mi libertad, nuestra igualdad Mi Nicaragua unidad que ha levantado su mirada La dignidad y la esperanza en esta revolución Mi libertad, nuestra hermandad Mi Nicaragua unidad que sueña cada mañana Con la paz y la esperanza en esta revolución Nuestra patria, una nueva revolución Una nueva generación levantando la bandera Por consolidar la paz Como hermanos con Daniel vamos a avanzar Con el frente desde el barrio con amor Hay que defender La dignidad, nuestra hermandad Mi Nicaragua unidad Solo cantos de esperanza En defensa de la paz De nuestra revolución La dignidad, nuestra hermandad La dignidad, nuestra hermandad La solidaridad, Nicaragua unidad Solo canto rojo y negro Enfrentando a la pobreza Y defender la revolución De amor Enfrentado a la banda La dignidad, nuestra hermandad La dignidad, la solidaridad, Nicaragua unida Solo canto rojo y negro, enfrentando a la pobreza Y defender la revolución Yo considero que la música tiene que ser un arte revolucionario Porque la música en manos de personas que están en contra del pueblo Se convierte en un arma peligrosa Pero si es un arte revolucionario donde los jóvenes, las nuevas generaciones Lo utilizan para cambiar las cosas malas en nuestro país O para crear sentimientos a favor del amor al prójimo Considero que es y debe ser un arte revolucionario Bueno, la música es revolución, ya que la música nunca debe usarse para lo malo Siempre la música debe ser para crear conciencia en las nuevas generaciones de los jóvenes Sí considero que la música es un arte revolucionario Ya que inspira demasiado a los jóvenes Como me ha inspirado a mí, considero que hay muchos jóvenes como los nuevos artistas que están renaciendo actualmente Siento que aporta demasiado a la revolución y por mi parte siento que aporto mucho a la revolución Desde mi espacio que es la música Yo creo que tenemos un desafío grande para que el arte se convierta en revolución Hoy están surgiendo nuevas generaciones de artistas Y desafortunadamente algo que motivó a salir Tuve que haber sido una situación difícil para nuestro país Y considero que nos tiene que motivar más que el temor o el dolor Nos tiene que motivar el amor a las personas Y cuando nosotros hacemos arte tenemos que pensar en que lo hacemos porque amamos nuestra patria Porque amamos a las personas Porque queremos vivir en una sociedad más igual De más igualdad Entonces, si nosotros como artistas nuevas generaciones Tenemos que pensar en crear para construir, no para destruir Bueno Nuestros proyectos a futuro también tenemos que componer nuevas canciones Tener la oportunidad de grabarlas, de mostrarles a la demás gente Nuestros proyectos ahí Que les gusten, que tomen conciencia Pues mis proyectos a futuro serían aprender más sobre el instrumento que toco Y aprender sobre otro instrumento, sobre canto Profundizar más lo que es la música Tengo planeado empezar a escribir música Porque me gustaría que dijeran Esa música, esa canción la compuso Dietmar Y con su grupo me gustaría Bueno, esto de la música es muy bonito Pues hay que ponerle bastante empeño también Practicar también, salir adelante Como ahorita hay nuevos jóvenes que están resurgiendo Como tenemos la Alfonsina Tenemos la Cultura Nahual ahí Que son grandes artistas Tenemos al maestro Richard Loza Que calidad de artista Y pues ellos Ellos han servido de inspiración Para muchos, incluso para mí también Porque artistas como ellos nos motivan a nosotros A seguir adelante A seguir componiendo A seguirle cantando a la revolución también Yo les diría que Sigan aportando a esta revolución a través de la música Así como aportamos nosotros en la grabación del disco Así como están aportando ellos Creando nueva música Creando nuevas canciones Y que no se desanimen Y sigan en la lucha revolucionaria Nuestros planes Yo se los decía Nuestros planes los comentábamos Con nuestros compañeros de grupo Que por cierto son chavalos jóvenes Más jóvenes que yo Siempre, nunca ha sido Trascender a nivel mediático O sea de que queramos ser famosos No, es trasladar el mensaje A las demás personas En el contexto que sea Sea en los barrios Sea en un escenario grande Sea en En cualquier lugar Es trasladar el mensaje Entonces nuestro Nuestro reto O nuestro plan es a futuro Es seguir formando Nuevas generaciones de músicos En Son 16 Por ejemplo Hoy tenemos A mi sobrina Es parte de ese grupo Antes era mi hermana mayor Entonces se van trasladando De generación en generación Y ese es un plan a futuro Seguir formando Nuevos chavales Dentro del arte revolucionario Y además Grabar más canciones Para trasladarlas A través de las redes Número del arte revolucionario Este es un plan a‑ No es lo que nos 함 Altyaz Éxito Y